Música Soy Agustina Gómez, vengo del colegio de Alejandro Roca, del IPA Team. Marcos Aguirre, vengo del colegio Instituto Secundario Juan Bautista Alberdi de San Basilio. Yo soy Mardín Turello, vengo del Instituto Privado de Alejandro, de Alejandro Roca y bueno, me vengo para hacer un buen momento. Me llamo Milagro Sosa y soy del colegio El Carmen. Bueno, me llamo Sofía Rauch y vengo del colegio El Carmen. Soy Simón Igolino y vengo de la Escuela de Aeronomía. Me llamo Lola Gaudina, soy de un pueblo del sur de la provincia de Córdoba que se llama Italo y bueno, estoy cursando sexto año del Instituto Secundario en Icasa Sollo de Valdez. Dice, se atura en administración. Un 99% seguro en contador público, estoy decidido. Principalmente en este momento estoy interesado por licenciatura en economía. Estoy entre administración de empresas y contador público. Contador público. Por ahora, economía. Vine desde un principio interesado en contador público, pero bueno, igualmente me voy a quedar a las tres charlas. Sí, porque voy a estudiar a distancia y es como que un poco más complicado, así que sí, insertido que la tengo. No, no, por el momento no. Y más que todo es el miedo de desprenderse de lo que uno está acostumbrado, o sea, de los amigos y todo, pero bueno, son cosas que uno no los pierde y bueno, hay que enfrentarlo. Me genera como muchos nervios y un poco de miedo como a hacer un cambio tan grande. No, no, no más como intriga y no saber qué puede llegar a pasar, pero estoy bien. No, obviamente que sí, estoy re nerviosa y tampoco, o sea, no estoy enterada de lo que va a venir a futuro, así que sí, me gustaría, no sé si estoy interesada también a su vez, pero sí, quiero saber. Por ahí estresado capaz. Y la verdad que con, a lo mejor, con menos tiempo para las cosas que venía haciendo y bueno, estar centrado en otra cosa. Un poco, porque vengo de un colegio bastante exigente, entonces como un poco más relajada, sin tantas obligaciones, entonces me imagino algo así. Y espero que sea bueno, pero no sé, ya el tiempo, el tiempo irá. Me pareció muy lindo, es agradable, muy amistoso parece, me gustó. Es la segunda vez que vengo, esta la primera vez fue en el Jupa y bueno, ahora pienso saber un poco más sobre mí. Y me gusta, está muy lindo y se siente muy bien estar acá. Sí, he venido unas veces a jugar al fútbol y bueno, hace mes y medio estuvimos acá en la Jupa, así que ahí pude conocer. Me pareció muy grande y no, nunca lo he visto, solamente por videos o por fotos por internet. Y eso sí, me sirvió demasiado para ver un poco más el tema, la carrera, de lo que habla y todo eso. Este evento viene, bueno, a informarme un poco mejor y bueno, eso. Sí, sirvió mucho y tanto a mí como calculo que al resto de los chicos. Me pareció interesante para tener más o menos también, como dije anteriormente, una visión sobre lo que se va a venir el año que viene y a su vez no pude asistir a la Jupa, entonces bueno, lo consideré algo importante.